Hola, saludos desde la ciudad mágica. Un comienzo inesperado a lo que estamos acostumbrados en el Tour de Francia, veremos en el 2020. El arranque no será una etapa totalmente plana, al contrario, tendremos que pasar un par de veces por el ascenso en Cote de Rémiers, pero aún así esperamos en Nice un final para los velocistas. Las sorpresas continúan en la segunda fracción con dos premios de montaña de primera categoría en el Col de Colmenier y en el Col de Turiní. Pensamos no habrá posiblemente sorpresas por lo pendiente aún en el recorrido, pero no se descarta la posibilidad que alguien se arriesgue, eso sí, el liderazgo cambiará. Ya saliendo de Nice, la tercera etapa es en terreno quebrado, dándole la posibilidad nuevamente a los más rápidos. Al cuarto día nos encontraremos con el primer final en ascenso en Orcières Merlée. La altitud no marcará diferencia aún, pero las perspectivas de los favoritos sí. El final en Pribas a la tarde siguiente con un desnivel en los últimos 5 kilómetros de 175 metros con un plano falso hasta el sitio de meta augura posibilidades para los que no son tan expertos en velocidad se luzcan. Continúan las sorpresas tempraneras, segundo final hacia arriba en Montaigual, donde el decorado puede empezar a matizar una clasificación general con miras en París. La Baur será un día de cuidado. El tablero indica un recorrido plano, pero la negociación será con los vientos fuertes y cruzados, que podrían sorprender al más fuerte. No será una jornada fácil, especialmente si los Pirineos están a 24 horas de hacer su arribo en el escenario. Aunque será un final en descenso, algunos se arriesgarán un poco por encima de los límites en búsqueda de diferencias cuando se cruce la raya de meta. Antes del primer día de descanso en la luz, esta etapa muestra características para que sea tomada por los de la fuga, oportunidad de victoria parcial para algunos gregarios u otros equipos sin oportunidad de disputar la general. El regreso a carretera será tan plano como el océano Atlántico que tendrán todo el tiempo a su izquierda, y nuevamente los vientos jugarán un papel de importancia en el pelotón. Dejamos el aroma salino para viajar tierra adentro en otra fracción para las escuadras más rápidas en carrera, donde Poitier los esperará. La docena será la más prolongada de este tour, con otra oportunidad para los que logren conformar la escapada del día, se levanten con la victoria. Se acaba el momento de, entre comillas, deambular en el pelotón para los favoritos. Pasamos a la etapa de las cábalas para muchos por el número 13. Paz de Payroll les espera en un atardecer donde ya tendrán por encima de 40 kilómetros acumulados de ascenso en un final que empezará a estampar un sello de triunfo en la general. Ya unas piernas cansadas darán la oportunidad a otros para que aprovechen un terreno quebrado, y de una fuga abundante solo un puñado lleguen a disputar la victoria en León. Llega la hora de la verdad antes del último día de reposo, y es la negociación de la Gran Colombier. No habrá recovecos para ocultarse, resplandecerán los mejores, y el amarillo dejará de ser un sueño para empezar a consolidarse como una realidad. Retomando las riendas y mirando a lo que se avecina, después del reposo dejarán una vez más que esta fracción sea para los hombres que logren abrir distancias desde un comienzo sin afectar los privilegiados en la general. Por ahí dicen que al que no le guste el caldo se le dan dos tazas, esta vez por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar, y porciones que rascan el 20%, será una tarde inolvidable para la historia del tour. Escuadras agotadas gritarán al unísono para que las siguientes dos etapas sean el eslabón perdido para aquellos que están aún en búsqueda de una victoria parcial y le den la oportunidad a los que comandan la tabla general para que encuentren corazón y piernas en la próxima cronoescalada que sellará el podio en el arribo a la planche de Belfield. París esperará un pelotón cansado pero ansioso de celebrar el final de una jornada desencajada en el calendario mundial, pero centrada en emociones para concluir con la ceremonia triunfal en los campos alíseos. Entramos al análisis de los favoritos y me remoto a los últimos 51 años de historia para traerles un poco de estadística con relación a las victorias por edades. Tomando en consideración los 12 favoritos en la pizarra, hay algunas edades interesantes con victorias históricas que pueden ver en la tabla 27, 29, 30, 31 y 32 están con 5 cada una, de las cuales 8 de los corredores favoritos que tenemos están con posibilidades en el 2020 ya que representan esos rangos. Una temporada tan irregular nos ha mostrado que dentro de nuestra docena de candidatos, algunos no están en forma aún y los restantes que venían muy bien en el papel terminaron un dolfiné golpeados por el acecho de las caídas o la dureza del terreno. Esto simplemente denota que tendremos un comienzo cauteloso con dominio de Jumbo Visma seguidos por una escuadra inglesa de Ineos ya reestructurada. Tomamos ventaja del orden alfabético para enumerar una lista de posibles ganadores a la versión 107 del Tour de Francia. Romain Bardet, Egan Bernal, Emmanuel Buchmann, Michael Landa, Miguel Ángel López, Gillian Martín, Thibaut Pinot, TJ Pogacar, Richie Porte, Nairo Quintana, Primoz Roglic y Rigoberto Urán. ¿Cuál saldrá victorioso? Es una incógnita. El que navegará mejor arropado será Roglic. Veremos sueltos y sin presión a Martin Pogacar, Porte y Quintana. Landa a demostrar lo que aparenta tener. Buchmann a superar su tercer puesto el año pasado. Urán camina el mismo sendero del 2017. López cosechará sus primeros pinos en el gran bucle. Los de casa se unirán por uno solo al final como se vio en la quinta etapa del Dolphiné. Estará por verse. Eso sí, Pinot. Entre los locales ese es más fuerte hasta el momento. Veremos si Pogacar logra imponer su juventud al acecho ya que no tiene un equipo fuerte en sus espaldas. El de mayor presión será Bernal. Con la ayuda de Carapaz, Amador y Castro Viejo, lo podrán dejar en un manú a mano sobre el papel con Primoz Roglic. De antemano será una batalla real. Pero con tantos guerreros, ¿quién ganará el combate final en la conquista de París? Hasta la próxima. Chao, chao.